Uruguay es un país de poco más de 3 millones de habitantes. Con una ubicación privilegiada, es puerta de entrada a la región. Es el país latinoamericano que tiene mayor acceso a Internet y velocidad de descarga. Es líder a nivel mundial en energía eólica y cuenta con la mayor tasa de electrificación rural del continente. En la última década, bajó fuertemente la pobreza en zonas urbanas y rurales. Con un clima templado y suelos fértiles, el 95% de sus tierras son aptas para producir. Se destaca por la ganadería a cielo abierto, que en su gran mayoría se alimenta de pasturas naturales. Por ley, la producción de carne no posee hormonas. La relación cantidad de vacunos por persona es la más alta del mundo. Cuatro bovinos por habitante. En la última década, el sector agropecuario creció fuerte, con políticas públicas que promueven la intensificación de la producción en equilibrio con el ambiente, la inclusión con políticas específicas para la agricultura familiar y la diferenciación de los productos. El sector agropecuario y los servicios asociados significan el 25% del PBI y el 78% de las exportaciones. Uruguay tiene abiertos más de 144 mercados. La producción agropecuaria de Uruguay alimenta a 28 millones de personas y tiene capacidad para alimentar a 50 millones en forma sostenible. Hoy se destaca por su carne, granos, lácteos, celulosa, lanas, cítricos, entre otros. Es el segundo mayor vendedor mundial de lana. Segundo mayor exportador de celulosa de fibra corta. Quinto mayor comercializador de lácteos. Sexto mayor exportador de arroz. Sexto mayor exportador de carne vacuna. Uruguay cuida el origen de sus alimentos e impulsa estrategias de inserción internacional. El país se destaca a nivel mundial por su política pública obligatoria para el cuidado del suelo. Casi toda la producción agrícola está bajo control de la erosión. Esta práctica permite secuestrar carbono a través del suelo y contribuye a mitigar los efectos de los gases invernaderos. Uruguay cuida las fuentes de agua. Con respecto al riego, promueve una estrategia para su mejor aprovechamiento y desarrollo inclusivo. De esta manera se intensifica la producción y permite mejor adaptación al cambio climático. Aquí se protege al bosque nativo. Es uno de los tres países de la región donde el bosque nativo creció en los últimos años. Uruguay controla el uso de productos fitosanitarios en los cultivos, capacita a técnicos y a productores en buenas prácticas agrícolas y emplea un novedoso sistema de control satelital para fiscalizar las aplicaciones. La gestión ambiental es clave y agrega valor a la producción. El país tiene un excelente estatus sanitario de reconocimiento mundial. Esta fortaleza se logra gracias a una política sanitaria fuerte y un eficiente sistema de vigilancia epidemiológica. La gran apuesta es garantizar la inocuidad para lograr diferenciar sus productos. Otro diferencial es la información brindada por el sistema de trazabilidad. Es el único país del mundo que tiene identificado el 100% de su ganado vacuno con un sistema electrónico gratuito para todos los productores. Hoy tiene trazabilidad en la carne vacuna, carne aviar, miel y citrus. El Uruguay es pionero en la aplicación de políticas para reducir los efectos del cambio climático y la adaptación de sus productores. Ejecuta el proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático y el Plan Nacional para la Adaptación. Además, promueve la implantación de seguros climáticos por índice. Uruguay creó el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Es un bien público que reúne datos sobre la producción, clima y gestión del riesgo para el sector. Hoy el país coopera con 22 países en temas de sanidad animal, trazabilidad, intensificación sostenible y desarrollo rural inclusivo. El sector agropecuario cuenta con un grupo de instituciones que coordinadamente aportan al desarrollo de todo un país. Con un sistema de gestión innovador, cogobernado y cofinanciado por actores del sector público y privado. Así cobra gran importancia para el país el trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la articulación y definición de políticas públicas y la promoción de la inserción en el mercado exterior. Hoy Uruguay exporta productos trazables con garantía de calidad, inocuidad y cuidado ambiental. Exporta más que commodities, exporta información e innovación. La aplicación del conocimiento para todo el sector agropecuario no es una opción, es una necesidad. Por eso el Uruguay Agrointeligente es una realidad que despierta el interés de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!